El Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral junto a Black and White realizaron la primera encuesta de evaluación de confianza en las instituciones. El primer capítulo se denominó Confianza en el Sistema Judicial y cuyo objetivo es reconocer las experiencias que han tenido los chilenos al momento de recurrir a los tribunales de justicia. A través de la encuesta se propuso a los consultados evaluar en una escala de 1 a 7 a cada una de las entidades y el resultado fue el siguiente. Nota 2,7 para tribunales de justicia, un 3 para la Defensoría Penal Pública, un 3,2 para la Fiscalía, es decir, el Ministerio Público y un 3,3 para el Tribunal de Familia. Ante la pregunta ha concurrido a un tribunal de justicia en los últimos dos años. La gran mayoría, el 85 por ciento, responde que no. Entre quienes sí han acudido, ese periodo un 29 por ciento declara que lo han hecho porque han demandado a alguien. El Teatro Regional del Maule abrirá sus puertas a la comunidad con tres actividades gratuitas que se enmarcan en la celebración nacional del Día de los Patrimonios, una iniciativa que busca preservar, rescatar y acercar el legado cultural a todos los ciudadanos. El sábado 25 de mayo el público podrá participar en un taller de danza, muestra y taller de un cuento de rescate por medio de la técnica Kamishabi y una visita guiada a los rincones del icónico edificio del TRM. Durante esta visita guiada, que se efectuará a las 12 horas, los participantes tendrán la oportunidad de recorrer en profundidad el Teatro Regional del Maule, conociendo sus secretos, historias y detalles fascinantes sobre el funcionamiento de este importante espacio cultural. Uno de los aspectos más destacados de esta experiencia es la compañía de un anfitrión muy especial, una especie propia de la fauna de la región del Maule. Esta acompañante compartirá relatos cautivadores y ofrecerá información sobre las actividades artísticas y culturales que se desarrollan en el teatro. El recorrido finaliza con una especial intervención de la Orquesta Infantil y Juvenil del Teatro Regional del Maule, quienes presentarán un repertorio pensado para la ocasión. Para participar en cualquiera de estas actividades, las personas interesadas solo deben inscribirse en la página web del Teatro Regional del Maule, www.teatroregional.cl. En el arranque de la duodécima fecha de la Segunda División San Antonio Unido y Deportes Linares, se enfrentaron la noche del pasado viernes en el Teatro Municipal de La Pintana. A lo largo del partido, el cuadro albirrojo luchó por revertir el marcador, pero no logró hacerlo a pesar de que San Antonio Unido se quedó con tan solo 8 jugadores en el campo, debido a las expulsiones de Romo a los 75 minutos, Fernández a los 81 minutos y Maturana a los 82 minutos. Con 3 jugadores menos, los Lidas se vieron obligados a replegarse y defender el resultado, mientras que Linares continúa sufriendo por la falta de un goleador, que pueda concretar la oportunidad generada por el equipo. El cuadro Lila logró ponerse en ventaja los 6 minutos a través de un lanzamiento penal, convertido por Diego Cuellar, y apenas reiniciadas las acciones en el segundo tiempo, llegó el 2-0 a través de Matías Osorio. Con la motivación y determinación en su máximo nivel, Deportes Linares buscará dar lo mejor de sí en este enfrentamiento contra Transandino de los Andes. El equipo albirrojo buscará corregir los errores, mejorar su rendimiento y obtener una victoria que les permita mantenerse en posiciones de avanzada en la tabla, antes del receso que tendrá la segunda división por 30 días.